Cuando ha tenido lugar la primera reunión que el recién nombrado concejal de fomento económico ha mantenido con todas las asociaciones empresariales y comerciales de la ciudad. Manuel Morales ha buscado su apoyo para sacar la máxima utilidad al portal del empleo que ha lanzado el consistorio y ya cuenta con más de 500 demandantes inscritos. Una herramienta que el ayuntamiento ha puesto a su disposición para poder obtener una base de datos donde ellos puedan subir ofertas, puedan solicitar cursos de formación y son datos muy valiosos para la delegación de empleo ya que la programación de la formación municipal que se hace a través de loal se puede basar en esos datos. El concejal de fomento económico ha mantenido su primera reunión con todas las asociaciones empresariales y de comerciantes de la ciudad para presentarles el portal del empleo buscando su colaboración así como una mayor difusión de este proyecto que ha lanzado el ayuntamiento y en el que ya se han inscrito más de 500 demandantes. Van a tener una base de datos, donde nosotros únicamente lo que son, ponemos el punto de encuentro pero que ellos al momento, cuando tengan la oferta, subirla al portal y tendrán la base de datos disponible donde a los demandantes de empleo les llegará una notificación y si quieren inscribirse en la oferta se inscribirán y automáticamente las empresas de Marbella y los comerciantes tendrán a su disposición una serie de currículum. Esta iniciativa municipal de poner en contacto y de facilitar a nuestras empresas la posibilidad de contratar personas con un perfil determinado que se ajuste a la actividad que desarrollan, pues es muy positiva. Manuel Morales también les ha avanzado que a finales de agosto o principios de septiembre se lanzará una aplicación turística del municipio bajo el proyecto piloto Vodafone Ciudad Conectada. Para las empresas es muy interesante porque vamos a crear una aplicación turística donde se van a estar registradas las empresas y los comercios de Marbella para hacer una gran difusión, fomentar el comercio, fomentar el negocio para estas empresas. Los premios Ciudad de Marbella al comercio que ya han sido convocados al igual que el proceso para acceder a subvenciones en virtud de proyectos que pueden ser dotados cada uno hasta con 6.000 euros son otros de los asuntos que se han puesto sobre la mesa.